¿Qué están? Bienvenidos a un nuevo video Para todas las personas que no me conocen, yo soy Josie y les doy la bienvenida a mi canal Y bueno, pues sí, como ya vieron, llegamos al mod navideño ¡Estamos en mod navideño! Es el primer video que hacemos así, ya estamos haciendo ahí varios vlogs más y varias cosas así ¡Capito deja ahí! Y bueno, ahorita de hecho estoy grabando en este otro celular, estoy grabando el vlog más de hoy Entonces, pues bueno, el día de hoy en este video, como ya lo vieron en el título, les traigo el 50 cosas sobre mí Así que vamos a comenzar con este videíto Y bueno, vamos a comenzar con el video Y primeramente mi nombre completo sí es como está allá abajo, Just Lady Sarai Mi nombre realmente no iba a ser Just Lady Sarai, sino que iba a ser Just Lady Sarai Y también hice Just Lady Pero finalmente pues terminamos siendo Just Lady Sarai Yo nací el 29 de abril del 2003, así que sí, tengo 17 años Mi signo soy de acá, es Tauro Bueno, yo soy de Monterrey Dos de mis fobias son a las muñecas y a las serpientes Y también soy tripofóbica, entonces tengo muchas fobias Otro de mis miedos son a las alturas y a los payasos La verdad es que nada, no me dan miedo los payasos O sea, no me dan miedo, sino que no me puedo acercar y yo nada más Y ya Cuando estoy nerviosa pues juego con mis manos Estoy así, este, jugando con mis manos Y también me puedo reír mucho, de nervios O también, este, me tengo a llorar Este, bueno, tengo una hermana Tengo una hermana, este, pues siempre sale en mis videos Hace poquito y pues en este video que yo le subí de mi mudanza Pues fue mi primera mudanza, de hecho Bueno, otra cosa Es que me encantan los perros Las que a veces me estresan Ahí abajo está uno chiquito que van a conocer en el video de De, de, en el vlog más tres Si no estoy mal, se los voy a, o sea Ven copito Aquí está Ven copito Mira, 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 mira Qué guapo es, mira La verdad que si eres Me encantan los perros, me gustan mucho Pero, pues bueno Toda mi vida y siempre he tenido mascotas De las siguientes cosas Siempre he tenido mascotas Entre ellas, pues perros Por eso me gustan mucho Este, perros También hemos tenido, he tenido conejos Y ahorita, hasta ahora Hemos tenido de que aves Y, pues bueno Mi primer mascota Fue un conejito Que se llamaba Bombón Otra cosa es que, bueno Soy muy introvertida Obviamente, pues con las personas Que no conozco O que apenas estoy conociendo O así Me cuesta mucho Soltarme Este Necesita que pase mucho tiempo Para poder hacerme Como que realmente Como soy De que A veces soy muy loca O a veces estoy haciendo Reír a la gente mucho tiempo O así Entonces, pues bueno La verdad es que es Algo que Se trabaja Y que Realmente, o sea Me cuesta Y obviamente Ya con las personas Que conozco Ya me comporto más Y ando cantando Y haciendo de todo Ahora sí Vamos con las cosas Que me gustan Mis frutas favoritas Son fresa, kiwi Y el tamarindo Amo el tamarindo Amo el tamarindo Me gusta mucho Mis dulces favoritos De toda la vida Van a ser los picantes No me gustan Esos dulces Que son como que Cereza Y bueno Son los picantes Y más cuando tienen tamarindo Es como Perfecto Mis colores favoritos Bueno, el de toda la vida Ha sido el azul Y pues ahora Es el negro Y me gusta mucho También el colorcito blanco Me gusta bastante Como que la combinación Entre ellos dos Tengo mucha ropa negra Y mucha ropa blanca También Entonces, pues azul también No he sido mucho Como que de rosita Y así Uno de mis sueños Más grandes Puede llegar a ser Y es Viajar por todo el mundo Me encantaría Viajar por todo el mundo Y si tengo la posibilidad Lo voy a hacer Otro de mis sueños Es impactar Y que todo el mundo O que la mayoría De las personas Me reconozca Por quien soy Y pues así Este O por algo tan bueno Que haya hecho Que me conozcan No simplemente Porque te señalen De que eres influencer No Este Mis comidas Mis comidas favoritas Y mis comidas favoritas Son Los camarones Amo los camarones En serio Me encantan los camarones A mí La pizza Creo que es algo Como que A muchas personas les gusta Copito Este Que a muchas personas les gusta Pero pues bueno A mí también me gusta Y bueno También Me gustan muchísimo Los tacos Me gustan bastante Los tacos Si estoy mirando Es porque me estoy acordando De que cosa estoy Y tengo anotado Un poquito Otra cosa Es la número 21 Me gustaría cantar Y tocar algún instrumento Como el ukulele O el saxofón O cualquier otro Mucho de eso De la música Este Bueno Me gusta bailar Pero me da pena Y ya Este Bueno Desde muy chiquita He estado en cursos De computación De computadora O de mover De ahí toda la computadora Que Word, Excel Y PowerPoint Y que no sé qué Y también una que otra cosa De computadora Y he estado también En cursos de dibujo Y dibujos de pintura Incluso estuve en uno Que se llamaba Baile moderno Pero pues realmente Es como que Y pues por la escuela Y porque bueno Entré a la secundaria Y ya estaba de que tarde Y tenía más trabajos Y ya no podía Pues ya no podía Este Ir Y pues sí Y entonces pues los dejé Y ya no seguí Mi frase perfecta Y que creo que me define bastante Es esta que tengo Al final del video Que vive la vida siempre Con la sonrisa Que está muy larga Pero que es una reflexión Que me gusta bastante Y que por ella Yo saqué Pues esta Frase Me encanta la música Es algo que me gusta muchísimo Me encanta Yo toda la vida Puedo estar escuchando música Mientras me baño Mientras vamos De viaje Mientras vamos con mi abuela Mientras estoy haciendo tarea Mientras estoy Incluso mientras estoy Afuera con el perro O cualquier cosa O hasta cuando estoy sola Yo en el cuarto Puedo estar escuchando música Y me encanta Música Mis favoritos De toda la vida Siempre van a ser Fiebre Loca Fiebre Loca Es mi grupo favorito En el momento Es una Pues Un grupo muy conocido Aquí en Monterrey Es la Nicolás de los Garza Entonces pues está muy Este y pues por el momento Este son Castro Llamados Tijerina Que me gustan mucho Sus músicas Hasta el momento Y me he obsesionado mucho Con escuchar canciones De ellos Entonces Y así La número 27 No tiene nada que ver Con la música Pero bueno Yo soy mucha parrita Entre 1, 40 1, 50 Soy mucha parrita En serio Mucha parrita Este Pero bueno Por acá Soy un mínimo Este Otra cosa Que es algo muy curioso Es que a los 16 años Yo comencé Y yo aprendí a andar En bicicleta En serio A los 16 años Otro de mis miedos Creo que sería Quedarme sola O sea No quedarme sola La única persona En el mundo Sino que quedarme sola Sin mi familia Porque pues bueno Mi familia Es mi familia Bueno Soy muy paciente Es la número 30 Ya que se acabamos Ya casi Soy muy paciente Pero Pues también Aquí viene la otra La 31 Es que Pues soy muy enojona Soy muy malhumorada Entonces A veces es como que Me O sea Me estresa la gente Y pues bueno Este Y Bueno La siguiente Es que esto Nadie lo sabe Creo Y casi nunca lo he puesto Sino que Mis clases en línea Se han dado cuenta Este Estoy cursando Quinto semestre De prepa Este Pues ya estoy Ya nada de salir Ya me suena Me falta un semestre Y eso no me gusta tanto Porque me voy a graduar En cuarentena O en mi casa Pero es algo Que no me gusta Este Y bueno Yo estoy estudiando Que es la siguiente Estoy estudiando Perdón Estoy estudiando TPGA O voy a salir Como siendo técnica Empresas de gestión administrativa O en pocas palabras Administración de empresas Es algo que Es bastante Es bastante Padre O sea Me gusta Al principio no me gustaba Pero ya después Le fui tomando ese amor A la A la negocia Y a todo esto Y pues más que mi familia Pues siempre se ha dedicado Mi clima Favorito Es la número 34 Mi clima favorito Es el templado Que no hace ni tanto frío Ni tanto calor Se escucha algo de los vecinos Que no hace ni tanto frío Ni tanto calor Pero está como que Medio O sea que puedes andar Con Una sudadera Cualquiera Pero que está Como No sé Está medio raro El clima Pero está padre Hola Hago este tiktok Para enseñarte El uso del cubrebocas Simplemente lo pones De oreja a oreja Procurando Que tape tu nariz Porque si haces esto No funciona Ok Gracias Y bueno pues Terminamos el video De este lado En el cuarto Nos apagó el teléfono Y bueno La siguiente La número 38 Bueno la 37 Que es donde me quedé Este No me gustaban las cámaras Y ahora Tampoco La verdad Me gustaban Me gustaban más Antes no me gustaba nada Ni tomarme fotos La siguiente Es que tengo una cicatriz De este lado De la frente Porque me caí de chica Otra cosa es que Bueno odio levantarme temprano Pero la verdad Es que me gusta más Porque Pues me rinde más el día Entonces está mucho Este La siguiente cosa Es que bueno Se me muere Llorona La siguiente cosa Es que bueno El último viaje Que nosotros hicimos Y que hice Fue a Río Bravo Tamaulipas Y fuimos a visitar A mi abuela De haber subido Que era el último Lo hubiéramos disfrutado más La siguiente Es la número 40 Este Mi fiesta de 15 años Fue de Bueno para los que no saben La fiesta de 15 años Es una tradición Más o menos mexicana Bueno es mi sustana Que normalmente Cuando cumples 15 años Te va a hacer una fiesta Y así Entonces bueno Fue de temática De unicornio Y mi tutu Fue de unicornio Y mi vestido Fue azul Este En ocasiones Se me ocurren Letras de canciones Y letras para canciones Pero finalmente No las escribo Y simplemente Se me van Y ya Y se me olvidan Pero a veces Son muy buenas Y a veces Solamente son tonteras Este Bueno ya dije Que soy tripofóbica Soy tripofóbica Para los que no saben Que es tripofóbica Es cuando Es como que Esas cositas Que son como que Por ejemplo Muchos puntitos juntos Es Ok La siguiente cosa Es que amo las películas animadas Me gustan muchísimo Las películas animadas Prefiero esas Antes que cualquier otra Me gustaría estudiar Ciencias de la comunicación O estudiar administración De negocios Y ir estudiando Administración Pero no sé Todavía Mi signo Soy Acarestauro Creo que ya lo dije Me gusta mucho dibujar Y bueno También ya lo dije Aquí está una prueba Este yo lo hice Todo yo Completito Y me gusta mucho dibujar Me gustan los videos Y las películas de miedo Pero me da miedo Dormirme suelo En la noche Y tener todo apagado Y así La puerta cerrada Y no me gusta Amo hacer YouTube Este cosa está muy raro Ok Este Bueno Y otra de las últimas cosas Casi últimas Es que me gusta hacer mucho Bueno Me gusta hacer YouTube Creí que Al principio iba a empezar Que empezó como un hobby Creí que No iba a amarlo tanto Y no me iba a gustar Tanto como ahora Pero realmente Sí me gustó mucho Y bueno Pues esas fueron Las 50 cosas sobre mí Si no estoy mal Pero vamos a agregarlo Un punto Si yo Podría estudiar Cualquiera de las otras cosas Creo Otra cosa Me gustaría estudiar No Me gustaría estudiar Algo que tuviera que ver Con diseño Porque me gusta mucho Es como que busco Cosas perfectitas Así son muy detallistas Entonces Es otra de las cosas Me gusta mucho Bastante Y bueno Este Otra de las cosas Entre el día Y la noche Yo prefiero Mil veces la noche Me gusta mucho Como es todo el cielo Las estrellas Y todo esto Me gusta bastante Y me gusta muchísimo Ir a lugares Donde haya mucha naturaleza Me gusta Es otra de mis cosas favoritas Y la última cosa Otra última cosa Y la última cosa Es que mi época favorita Es esta Y pues nada Y pues bueno Ya estoy editando el video Y me acabo de dar cuenta Que no hice otro Entonces pues bueno Esto fue todo Para el video de hoy Espero que te haya gustado Recuerda darle like También recuerda suscribirte Que te invito A seguirme en mis redes sociales Que te las voy a dejar Por algún lado de la pantalla Y que bueno Pues yo soy Jus Y que también Te recuerdo Te recuerdo Vivir la vida siempre Con una sonrisa Seguidme en todas Mis redes sociales Que por allá Voy a estar subiendo Muchas fotos Con esto Y todo eso Entonces pues nada Nos vemos la próxima semana En un próximo video Oigan una cosa No se pierdan Los vlogs más Que estoy subiendo Ya este Que bueno Acabo de terminar De grabar uno Este Es el tercer vlog más Esta semana Acabo de subir Otro también Entonces pues vayan a verlos Les voy a dejar una lista En cualquiera de los dos lados Para que los vean Y pues nada Espero que les haya gustado Mucho este video Disculpen que también Es mala calidad Pero bueno Pues ya Gracias por ver este video Nos vemos Chau Bye 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 bye